RONSTAR, báscula de baño para personas, báscula digital inteligente para pesaje de grasa corporal, monitor de composición corporal, analizador de salud con alta calidad y precisión. La escala está equipada con 4 sensores en forma de G de alta precisión y 4 electrodos de alta sensibilidad, con tecnología avanzada VIA para garantizar tus lecturas precisas con división a 0.2 libras, 3.53 onzas, hasta capacidad máxima de 400 libras, 396.8 libras. Con pantalla extra grande, indicador de baja potencia y sobrecarga, tecnología de paso y 4 pilas AA incluidas. 13 datos esenciales del cuerpo. La báscula inteligente RONSTAR no solo muestra peso, sino también IMC, grasa corporal, grasa subcutánea, agua corporal, proteínas, IMC, edad corporal, etc. Mediante tecnología eléctrica de medición de bioimpedancia. Puedes pesarte y comprobar los datos de tu cuerpo en cualquier momento. Sigue rastreando tu esfuerzo fácilmente. La aplicación StarFit proporciona gráficos detallados y guarda datos históricos para rastrear los cambios de composición de tu cuerpo a lo largo de días, semanas, meses o incluso años. Su modo atleta también proporciona a las personas de fitness un análisis de precisión de su cuerpo. Compatible con perfiles de usuarios ilimitados puede permitirte almacenar 24 perfiles de usuario con una sola escala inteligente. Reconoce al instante cuando un usuario entra en él, lo que permite añadir a tu familia y amigos. Sincronización con aplicaciones de fitness. Mantén todos tus datos de salud sincronizados, con soporte de terceros para Apple Health, Google Fit, Fitbit y Samsung Health. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Me encanta esta báscula. Nunca he tenido una báscula inteligente, valió la pena comprarla. Es muy preciso una vez que lo pisas por segunda vez. Olvídese de la primera lectura, ya que puede recalibrarse. Pero después de pisarlo por segunda o tercera vez, da la misma lectura. Además, la aplicación es genial para registrar el progreso.